¡Wow! Bienvenidos a Xenomenoide, estoy aquí con Javi David Seale y yo, Sonic el Erizo. En el capítulo anterior de Sonic and the Sacred Rings, Mario venció al titán de fuego de la fábrica, consiguiendo un nuevo anillo mundial. Estamos cada vez más cerca de acabar con este infierno. ¡Comencemos amigos! ¡No! ¡Sí! ¡Acaba con 99 anillos! Voy a esquivar todos esos. ¡Ah! ¡Casi! ¡Nah, pero señores, necesitamos ese anillote! Bueno, pero ahí se veía que había más anillitos. No, nada, no solamente llevo Pinky 2, güey. ¡Híjole! ¡Híjole! ¡Ay, Diosito santo! ¡Ay! ¡No, no, 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 no! ¡Ya me dio! ¡Ahora sí! ¡Chau! ¡Ah! ¡Ahí está! ¿Es en serio? Tienes que hacer casi medio nivel para poder llegar a la parte donde te salen un buen anillo seguidos. ¡No te hagas daño! ¡Híjole! Creo que esta es la misión más difícil de los mundos, ¿no? O sea, acabar perfecto. Pero vamos a ver. No te hagan daño. Ya perdí. ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ah! 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 ¡Oh! ¡I! ¡Uah! ¡Ah! El OnlyFans, ¿interesa? ¡Mmm! 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 ¿Qué se hace? No tengo idea, se me disparó solo el cañón. Acaba hariendo cero anillos. ¡Otro boludo! Bueno, gente, yo me voy y nos vemos, otro boludo. Muchas gracias por pasarte, por divertirte, por pasarla increíble. Bueno, no sé si te la pasaste increíble, pero si te la pasaste increíble, solamente puedo decirte de nada. Y si no te la pasaste increíble, solo puedo decir perdón. ¡Fuck! Alguien, pégame, alguien trátenme mal. ¡Alguien, pégame! ¡No! ¡Pégame! 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 ¡Maltrátame! ¡Me he portado mal! ¡Diviértete! ¡Qué goza si me gusta! ¡Un saludo! ¡Ay, verga! ¡Ya no estoy aquí como que! ¡Diviértete! ¡Es que me he portado mal! ¡Trivente! ¡Es que goza si me gusta! ¡Entonces! ¡Entonces! Ok, ya Ok, chicos Estamos al final, por favor No hagan mamar No mames, no Ay, casi agarró un anillo Que si no termino en seco Y así se hace, señores ¡Órale! ¡Órale! ¡Ábrete! Por favor, por amor a Cristo ¡Noooo! ¡GREGO FUCKING FEEZP! ¡GREGO FUCKING FEEZP! ¡Shit! 52 segundos no creo lograrlo la verdad si te voy a ser muy sincero Johnny no creo lograrlo creo que esto está casi imposible para alguien que todavía no tiene la habilidad para correr tan rápido como tú pero muchas gracias por intentarlo y considerarlo y te llamaré en los siguientes 44 días fuck wow al menos que no haya sido seleccionado para este puesto pues entonces no te voy a seleccionar fuck nada mames, 14 segundos y esta cosa tarda horas en abrir 6, 5, 4, 3, 2, 1 fuck shit es algo más mira, si ya es más divertido Sonic en The Secret Rings cuando ya tienes una velocidad te dices ah, no más esto sí es Sonic rápido no amadas this doesn't seem any sturdy fuck fuck que la quale no amada que la izquierda ¿Quieres probarlo? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Está largo este nivel, eh. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Parece que hemos llegado tarde. ¡Hijo de perra! No, 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 no. Podrías buscar la parte inferior de mi cuerpo, la necesito para... No, 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 no. Ok, ok. All right, buddy. Vamos a hacer la misión de acabar con Zero Rings, que es de nuestras fabs. ¿Sabes que me estoy muriendo de ganas de ir al baño? Por si no entendiste el mame. O sea, si, 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 si entendí. El mame de DC Porceal, donde ustedes dos se besan. Y me excluyen. Desgraciados. Yo que les doy todo, y... DC Porceal, y... A ver, bésense. Guay, hasta desde el inicio, que culeros. A jugar, otra cosa va a variar. Oh, Dios. No, 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 ¿te moras? Es que a Victory le aburre. Sonic and the Secretry Inks no le gusta, pero bueno, no importa. Porque es lo que yo quiera, es jugar. Un saludo. Ah, ahí está. Ay, yo ya no tengo memoria de este nivel. Vamos a pasar este nivel, pero pues soy medio güey, oh sí, sí, vamos a pasar, ya me mataron allá, ya no puedo continuar, como vamos a alcanzar, a ganar, no se va a poder aquí. Ya valió, piling, ah no, ya lo vi, al pinche duende, sí. ¡Ah, huevo! ¡Ah, huevo! ¿Qué fue eso? ¡Ah! ¡Ah, huevo! ¡Ah! 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 ¡Casi! ok ya sé qué hacer ¿habrá raid? sí, pero cuando termine esto sí, tengo que pasar ¡Mmm! ¡There ya go! ¡Now wake up you son of a gun! ¡¡I'm gonna kill ya! ¡Ooooh, ooooh, ooooh! ¿Qué? oh my god what the hell is going on there get out of there no ah come on really oh six mass six more come on buddy this place is huge oh 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 ah that's hard it's really wow definitely one of the world rings feels like light to think this little thing could cause so much trouble you mean the ring but wait what desire i actually want to get a date with you sarah just what does he razor by collecting all of these rings i think he wants to kill you sonic y listo amigos listo sin querer queriendo no sabía que esa misión nos iba a llevar al pero tenemos los siete anillos ah no jajajajaja que anticlimático tenemos seis anillos tenemos seis anillos faltan falta uno ya casi ya estamos cerca nos vemos en el siguiente nos vemos en el siguiente episodio de ser humanoide donde tal vez y solo tal vez consigamos el séptimo anillo de sonic bye bye